Vamos a recibir en mano la Personería Jurídica Provincial para la filial de Río Negro, que es hoy Asociación Civil Red Argentina de Suicidología. La Red Argentina de Suicidología está funcionando en el país hace 20 años, miembros de nuestra red fueron los que contribuyeron para la creación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que es la 27130. Nosotros en la provincia estamos hace dos años trabajando activamente, desde las capacitaciones, desde el asesoramiento, y muchas veces desde la asistencia a personas que transitan la problemática suicida. Hoy en este acto formalizamos de alguna manera todas aquellas buenas intenciones y todas aquellas acciones que llevamos adelante cotidianamente en un acto pura y específicamente voluntario que nos lleva a tener una responsabilidad a la cual tengamos que atender. Esto, más allá de ser una herramienta legal, es un reconocimiento por parte del Estado por considerarnos aptos de poder llevar adelante esta función y esta tarea, que es tan importante que se ve reflejada en vidas humanas. Nos reunimos hoy con la Gobernadora y estamos muy contentos por recibir la personalidad jurídica. Es un respaldo muy grande para poder trabajar en cuanto a la producción de cerveza, la realización de eventos y la capacitación en el mundo de la cerveza artesanal acá en la comarca. La asociación está conformada por cervecerías artesanales de Viendo y Patagones. Somos cinco cervecerías habilitadas, más los chicos que producen cerveza artesanal de la casa que también conforman. La asociación civil. Y lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a que los productores de casero que habiliten para poder comercializar su producto. Estamos muy contentos. Hacía mucho tiempo que veníamos trabajando, pidiendo donaciones para poder solventar los gastos de las carreras y del armado del auto. Y en muchos lugares nos cerraban las puertas porque no teníamos las cuestiones legalmente organizadas. Así que nos decidimos como grupo armar la asociación civil. Y bueno, somos amigos, parientes, todos conformamos este equipo que hace más de 10 años que están en competencia. Y realmente que llegamos a esto gracias a mucha gente del Estado que nos ha proporcionado ayuda y nos ha ido guiando para poder completar la documentación. Y estamos felices que realmente se logró bastante rápido. No pensábamos que iba a ser en tan corto tiempo. El grupo que formamos de amigos, como ella decía, amigos, familiares, eso nos hace que empecemos a poder participar en las categorías porque es mucha fuerza pulmón. Por eso es lo que necesitamos por ahí esta asociación para poder también apuntar a más. Porque la idea siempre es irme jugando y poder participar. Hoy estamos participando en el safari regional. Y la idea es que se abran otras puertas para poder participar en un SARC en alguna otra categoría, nos han invitado a correr en la categoría de Pinamar, poder representar a Río Negro en la categoría de Pinamar. O sea, son puertas que se van abriendo, pero bueno, hoy es muy costoso la categoría, hoy es muy costoso el armado del auto. Y bueno, necesitábamos un poco de mejorar el presupuesto para poder llegar a apuntar un poquito más alto.